El 445 aniversario de Tegucigalpa fue festejado por todo lo grande por la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas con su famoso Chongengue realizado en la Plaza del Cinco, donde los capitalinos encontramos todo tipo de diversiones cerrando con broche de oro con la presentación del cantante dominicano Quinito Méndez. Quinito Méndez se ganó a los hondureños. Este Quinito con sus merengues pegajosos contagió al público. Bailaron y cantaron sus famosos merengues. Televisentro supera las expectativas. En un éxito total, este sábado 30 de septiembre, más de 500 mil personas celebraron a lo grande con la mejor programación durante 15 horas de transmisión especial, el aniversario de la ciudad capital Tegucigalpa. Desde muy temprano, los mañaneros del Cinco festejaron felices para luego cocinar con la chef Laura. La emoción del macaneo TV y la alegría en el desfile de las carrozas se disfrutaron a lo grande en Super Sábado Feliz. Todos se volvieron locos por el Cinco cuando se entregaron más de 20 mil empiras en premios en efectivo y hasta una motocicleta. Fue sin duda la mejor de todas las fiestas porque el gran chonguengue de Tegucigalpa se vivió como nunca en la plaza del Cinco. ¡Tegucigalpa está activa! Bandas nacionales como La Versátil y La Gigante de Sula pusieron a bailar a todos con sus mejores éxitos. Desde República Dominicana llegó Quinito Méndez, el gran maestro del merengue que entregó el corazón en el escenario del Cinco para llenar de alegría y emoción a quienes acompañaron la fiesta del 445 aniversario de Tegucigalpa. Todos vivieron al máximo la fiesta capitalina porque Televicentro y Emisoras Unidas apoyan lo nuestro para desarrollar a Honduras.